Miren, Lázaro va a trabajar en la CELAC. Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos fortaleciendo y ahora que se renovó la dirigencia, ahora la presidenta, la presidencia recae en un país del Caribe, en San Vicente, el nuevo presidente pidió a todos que quería buscar establecer una especie de secretariado permanente de la CELAC, porque va pasando de país en país. Estuvo en México, luego en Argentina, ahora en San Vicente y va a pasar a otro país. Sin embargo, no existe un órgano permanente de la CELAC que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos las decisiones que tomamos de manera conjunta. Ahora, por ejemplo, les comentaba yo que vamos a tener una reunión virtual, presidentes de América Latina, del Caribe, y va a estar el presidente de la CELAC. Entonces, nos plantearon esto, porque Lázaro tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la CELAC. Desde luego una muy buena relación con nosotros, pero también con Lula, son amigos con el ingeniero Cárdenas, Lula, Alberto Fernández, bueno, Petro, de Colombia, la señora Xiomara, Miguel Díaz-Canel, bueno, la esposa de Lázaro, de Cuba. En fin, a eso se va a dedicar, pero mantenemos muy buenas relaciones y también nos va a seguir ayudando, porque él lleva toda la relación con países que están apoyándonos para contar con médicos, con especialistas, como es el caso en particular de Cuba, que le agradecemos mucho al pueblo, al gobierno cubano, porque ya van a hacer mil 200 especialistas cubanos trabajando en México en el plan que tenemos de garantizar el derecho a la salud a todos, médicos, especialistas y medicamentos gratuitos para todos los que no tienen seguridad social. Eso lo vamos a dejar listo este año. Ya hemos avanzado en 15 estados y estamos avanzando, pero un problema que tenemos es la falta de médicos y de especialistas. Ya resolvimos el problema del abasto de medicamentos, nos falta eso y Lázaro nos ayuda y nos va a seguir ayudando en este asunto. Quiero también decir que es muy buena la relación con el ingeniero Cárdenas. Yo respeto mucho a la familia Cárdenas, porque admiro lo que hizo el general Cárdenas. Tengo preferencia por tres presidentes. Benito Juárez, que ahora vamos a estar engelatado el día 21, como lo hacemos siempre, lo considero el mejor presidente de México de la historia. Tengo también mucha admiración, mucho respeto, diría cariño por Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, por su bondad, por su limpieza, por ser un hombre auténticamente democrático. No ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero, y admiro y respeto al general Cárdenas, porque no ha habido ningún presidente con tanto amor al pueblo, sobre todo a la gente humilde como el general Cárdenas. Entonces, por eso le tengo mucho respeto al ingeniero Cárdenas. Además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha. konnte no tener tiempo marcha. ọi soporte en lo que fue usted. Argentina. Gracias.